¡Huele a flores bonitas por aquí! ¿Qué pasa? ¿Tienes familia, Moscoglotón? ¿Cómo sabías lo de las flores? Me gusta leer. A ver, parece que pronto llegaremos a una bifurcación del camino. ¡El mapa! ¡Un hala mariposa! ¡Rana! ¡Hada es mariposa! ¡Volar! ¡Volar! ¡Ahora, Moscoglotón! ¿A dónde vamos? ¡No lo sé! ¡Todos los datos estaban en el mapa! ¡Esperad! En nuestra ruta había un sol dibujado. Un sol naciente. ¡Esta vez nos atraparamos! ¡Pero es de noche! No, el sol sale por el este. Si el sol salía en nuestra ruta, significa que hay que volar hacia el este. ¡Genial! Ahora solo hace falta que sepamos dónde está el este. Lo cual es imposible sin el mapa. ¡Vamos a por nosotras! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde han ido, eh? ¿Eh? ¡Eh! No. Da igual el mapa. Tenemos al arquero. El arquero de las estrellas. Es una silueta. Una constelación. Su flecha siempre apunta hacia el este. Por aquí. ¡Venga, pequeñas hadas! ¡No os vayáis todavía! Si solo queremos comeros, digo, ¡conoceros! Tú quieres comértela. ¡Es verdad! ¡Los estamos despistando! Tienes razón. ¡Abajo! ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Podemos meternos dentro? ¡Hay que intentarlo! ¡Pensaremos! ¡No, es imposible! ¡Volar, deprisa! ¡Ah! ¡No sé cómo vamos a explicarle esto a la chica pequeñita! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! ¡No, es no sé que quie lá! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, nunca había visto a nadie bailar así. Es como si os inventárais los pasos sobre la marcha. Es que fluye dentro de mí. Con que la pobre Odette se ha unido a la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicas, agarraos las horquillas! Tengo un notición que no veas. Acabo de ver a una amiga que trabaja en palacio y mirad lo que me ha dado. ¿Una invitación? ¿Para el baile real? ¿Esta noche? ¡Para todas mis trabajadoras! ¡Traigo más perlas! Pero tendrás que ayudarme a sacarlas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Siguiente? Pruébate este otro ¡Hola! ¡Mira este! ¡Rotundamente no! Siguiente 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 ¡Ya lo tengo! ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¡Te queda fantástica! ¡Dale, caña! ¡Guau! ¡Menuda fiera! ¡Me encanta esa! ¡Sí! ¡Ya estás lista para ir a ver a las fortunas!